Yo sé bien que estoy afuera, pero el día que yo me muera, sé que tendrás que llorar Llorar y llorar, llorar y llorar, dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste, y así te vas a quedar Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero, y mi palabra es la ley No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey Una piedra del camino, me enseñó que mi destino Era rodar y rodar, rodar y rodar, rodar y rodar Después me dijo un arriero, que no hay que llegar primero, pero hay que saber llegar Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero, y mi palabra es la ley No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey No tengo trono ni reina, ni nadie que me perdiera Vale, 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 vale Aquí parado en la puerta de esta maldita cantina, se me revela la ingrata que fue la cruz de mi vida, la que también por sus besos yo me perdí en la bebida. Perdido en el vicio, hundido, dolido del corazón, viviéndole una limosna, durmiendo en cualquier rincón, perdido por un cariño, nomás tomando licor. Soy borracho sin cantina, sin dinero y sin amor. Ay, amigo cantinero, no me corras, por favor, déjame solo en tu puerta, no tengas mal corazón, déjame solo en tu puerta, la que será mi panteón. Soy borracho sin cantina, sin dinero y sin amor. Ay, amigo cantinero, no me corras, por favor, déjame solo en tu puerta, no tengas mal corazón, déjame solo en tu puerta, la que será mi panteón. Cuando salgo a los campos me acuerdo de una joven que amaba en un tiempo. Hoy me acuerdo y me da sentimiento, sentimiento con su ingrato amor. Tú eres linda y te llenas de orgullo, yo soy pobre tirado a los vicios. Te lo digo, borracho, y en mi juicio, y otro amor como el mío no lo hace allá. Tú eres rica y te llenas de orgullo. Yo soy pobre tirado a los vicios. Yo soy pobre y tirado a los vicios. Y otro amor como el mío no lo hace allá. Y otro amor como el mío no lo hace allá. Dices que ya no me amas. Mira, no seas ingrato. Te adoro con el alma. Dices que ya no me amas. Dices que ya no me amas. Porque ya no me quieres. Recuerda que me diste lo que jamás se vuelve. Fuiste cruel. Fuiste cruel. Con haberme engañado. Jurando que me amaba. Estaba. Estaba enamorada. Estaba enamorada. Estaba enamorada. Ay, mi amorcito. Acuérdate, mi amor. Acuérdate, mi chiquito. Estaba enamorada. Para mí es imposible El poder olvidarte En mis brazos dormiste Cuando era hecho tu amante Si un día por mí sufres Llora por lo que hiciste Ya no podrás culparme La culpa la tuviste La culpa la tuviste Yo sin ti No sé ni que pensar En ti existe un recuerdo Que no podrás borrar Que no podrás borrar Y anduve borracho, borracho perdido De tanto quererte Yo me acuerdo Que estaba chiquito Y no iba a la escuela Porque no aguantaba Porque no aguantabas En horas sin verte Siempre juntos Crecio mi cariño Y un día me gritaste Me gustan los hombres Me aburren los niños Y ahí te voy a quebrar mi destino Y en una cantina Cambié mis canicas Por copas de vino Yo qué coraje Qué coraje me daba conmigo No tenía bigote Ni traía pistola Ni andaba caballo Ni andaba caballo Qué coraje me daba conmigo Yo andaba descalzo Y a ti te gustaban Me daban las botas de charro Fui dejando Que el tiempo pasara Luché contra todo Sentí que los años Caían en mi espalda Y una noche Que no te esperaba Volviste en silencio Y le diste un beso A mi boca cerrada No te pude Decir que te fueras Ni quise que vieras Que estuve escribiendo Mil veces tu nombre Solo sé Que te puse en mis brazos Dejé que mi orgullo Se hiciera a pedazos Al fin ya era un hombre Quisiera abrir lentamente mis venas Mi sangre toda Verterla a tus pies Para poderte demostrar Que más no puedo amar Y entonces Morir después Y sin embargo Tus ojos azules Azul que tiene El cielo y el mar Viven cerrado Viven cerrados para mí Sin ver que estoy aquí Perdido En mi soledad Sombras nada más Acariciando mis manos Sombras nada más En el temblor de mi voz Pude ser feliz Pude ser feliz Y estoy en vida muriendo Y entre lágrimas viviendo El pasaje más horrendo De este drama sin final Sombras nada más Entre tu vida y mi vida Sombras nada más Sombras nada más Entre tu amor y mi amor Qué breve fue Tu presencia en mi hastío Qué tibias fueron Tus manos tu voz Como luciérnaga llegó tu luz Y disipo las sombras de mi rincón Y yo quedé Como un duende temblando Sin el azul de tus ojos de mar Que se han cerrado para mí Sin ver que estoy aquí Perdido en mi soledad Sombras nada más Acariciando mis manos Sombras nada más Sombras nada más En el temblor de mi voz Pude ser feliz Y estoy en vida muriendo Y entre lágrimas viviendo El pasaje más horrendo De este drama sin final Sombras nada más Sombras nada más Entre tu vida y mi vida Sombras nada más Entre tu amor y mi amor A cuantas veces me han sacado del tenambre Y a bien borracho y con un nudo en la garganta Voy por la calle Cantando mis canciones Y los mariachis van pisando mis talones Les pedí veinte, treinta o cinco mil canciones Y me cantaron, me caí de la nube Me revolqué, grité, canté de sentimiento Me recordaron a un amor que yo antes tuve En el tenampa En el tenampa se recuerdan muchas cosas Y los mariachis son los amos y señores Te tomas cuatro, cinco, veinte o treinta copas Y las canciones te recuerdan tus amores A donde no quieran A donde puedes ir, si no es ahí Les pedí veinte, treinta o cinco mil canciones Y me cantaron, me caí de la nube Me revolqué, grité, canté de sentimiento Me recordaron a un amor que yo antes tuve En el tenampa se recuerdan muchas cosas Y los mariachis son los amos y señores Te tomas cuatro, cinco, veinte o treinta copas Y las canciones te recuerdan tus amores Ya vas carnal Échame un rayo en tu moto Que esta pena no soporto Ya no la puedo aguantar Tú crees carnal Que la chava que más quiero Se fugó con otro ñero Que acabo de presentar Ya vas carnal Ya vas carnal Si mi vida no retoña Todos los de mi colonia Se van a burlar, me caí Ya vas carnal Pero no vale la pena Pero no vale la pena Te juego hasta mi melena Que esa chava volverá Hora de mi cuais Vamos a tu peledoro al chupe Salud Ya vas carnal Yo agarrado de la moto Yo agarrado de la moto Ella abrazada con otro ¿Quién sabe dónde andará? ¿Quién sabe dónde andará? Tú crees carnal Cámaras Cámaras cuando lo supe Le tupí reduro al chupe Y no la puedo olvidar Ya vas carnal Si mi vida no retoña Todos los de mi colonia Se van a burlar, me caí Ya vas carnal Pero no vale la pena Te juego hasta mi melena Hijo Que esa chava volverá Ya vas carnal Hay cuantas penas Las que sufro en esta vida Por la condena De amar A ese mal cariño Hay cuantos sufro Mi Dios Tu bien lo sabes Hay cuantos lloro Por el Por el Aquientar Tu amor Y a mis anhelos Se me fueron Acabando Solo tristezas Quedaron en mi ser Ay Dios Ay Dios del cielo Como sufro En esta vida Ay Dios del cielo Júrame Ya de esta herida Líbrame Sálvame 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 Es causa perdida El seguir Con este amor Padre nuestro Que estas Que estas en los cielos Que estas en los cielos El seguir El seguir Con este amor Sueño de amor Que se esfumó Con tu desdén Vana ilusión Triste dolor Mi sueño fue No creas mujer Que voy a llorar Lo que perdí Mi vida Mi vida es cantar Yo no se llorar Lo siento por ti Lo siento por ti Porque tendrás El horrible pesar De haberme roto El corazón En mil pedazos Amargando Sin piedad Mi vida Lo siento por ti Lo siento por ti Porque jamás Te podrás olvidar Que me traicionaste Te olvidaste de mi Y si el mundo te castiga mujer Yo lo siento por ti Yo lo siento por ti Yo lo siento por ti Y si el mundo te castiga mujer Yo lo siento por ti Que viva Que viva Y hay una fuente Y hay una fuente Que lo hace enverdecer Tú eres el lirio Pues dame tu perfume Yo soy la fuente Y déjame correr Tú eres el lirio Pues dame tu perfume Yo soy la fuente Y déjame correr Hay un ave Hay un ave Que gime noche y día Ni solo un ángel La puede consolar Hay un ave Que gime noche y día Ni solo un ángel La puede consolar Tú eres el ángel O dulce Amara mía Yo soy el ave Y déjame volar Tú eres el ángel O dulce Amara mía Yo soy el ave Y déjame volar Y entre flores y blancas margaritas Y entre violetas perfumaron a mi amor Y entre flores y blancas margaritas Y entre violetas perfumaron a mi amor Yo te daría mi sangre de rodillas Porque tú eres la perfumada flor Yo te daría mi sangre de rodillas Porque tú eres la perfumada flor Soy errante Soy errante pescador de la laguna Solo la luna me da su resplandor Soy errante pescador de la laguna Solo la luna me da su resplandor Tú eres la luna Tú eres la luna que alumbra mi camino Yo el peregrino que se alumbra con tu amor Tú eres la luna que alumbra mi camino Yo el peregrino que se alumbra con tu amor Yo soy el muchacho alegre Yo soy el muchacho alegre Yo soy el muchacho alegre Y mi espada de vino Y mi paraja jugando Si quieren saber quién soy Venga, les daré una prueba Jugaremos un confiar Con esta baraja nueva Tengo mi par de caballos Para la revolución Uno se llama el jovero Otro se llama el gorrión No tengo padre ni madre Y quien se duela de mí Solo la joven que adoro Se compadición Se compadición De mí Música Ya con esta me despido Hasta las piedras del campo Música Piran en contra de mí Solo la cama en que duermo Música Se compadición Música Música Ya con esta me despido A orillas de un campo verde Aquí se acaban cantando Besos del mucho Yo alegre No pensaba decidirme Pero al ver que te vas para siempre He querido que esta noche Bien grabada se quede en tu mente Mis mariachis te despiden Mis guitarras bendicen tu suerte No hay en mi ningún reproche Porque sé que no es culpa de ti Sin mirar diferencias sociales Nos tuvimos amor de verdad Corazón Pero son convencionales Y al mirar que no somos iguales Nos señalan lugares distantes Para ya no podernos mirar Adiós amor Brindaré por el cariño Que por mí solamente has tenido Porque el tiempo y la distancia No lo llenen de polvo y olvido Y al final Y al final con dos besitos Que te den Muy juntito al oído Te diré Que aunque te vayas Vivirás siempre Siempre dentro de mí Siempre dentro de mí Sin mirar diferencias sociales Nos tuvimos amor de verdad Corazón Pero son convencionales Y al mirar que no somos iguales Nos señalan lugares distantes Para ya no podernos mirar Para ya no podernos mirar Canto al pie de tu ventana Pa' que sepas que te quiero Tú a mí no me quieres nada Pero yo por ti me muero Dicen que ando muy errado Que despierte de mis sueños Pero se han equivocado Porque yo he de ser tu dueño Que voy a hacer Si de veras te quiero Ya te adoré Y olvidarte no puedo Dicen que pa' conseguirte Necesito una fortuna Que debo bajar del cielo Las estrellas y la luna Yo no bajaré la luna Ni las estrellas tampoco Y aunque no tengo fortuna Me querrás poquito a poco ¿Qué voy a hacer? Si de veras te quiero Ya te adoré Y olvidarte no puedo Yo sé que hay muchas mujeres Y que sobra quien me quiera Pero ninguna me importa Solo pienso en ti morena Mi corazón te ha escogido Y llorar no quiero verlo Ya el pobre mucho ha sufrido Ahora tienes que quererlo ¿Qué voy a hacer? Si de veras te quiero Ya te adoré Y olvidarte no puedo Por el amor a mi madre Voy a dejar la parranda Voy a dejar la parranda Aunque me digan cobarde A mi no me importa nada Mi madrecita llorando Me dice que ya no tome La vida se está acabando Y temo que me abandone Adiós Adiós botellas de vino Adiós botellas de vino Adiós mujeres alegres Adiós Todos mis amigos Adiós Los falsos quereres Por el amor a mi madre Haré cualquier sacrificio Antes de que sea muy tarde Voy a quitarme del vicio Sé que no soy un cualquiera Si aún me vive mi madre Si no yo ahorita anduviera Como la pluma en el aire Adiós botellas de vino Adiós Adiós Mujeres Mujeres alegres Adiós Todos mis amigos Adiós Los falsos quereres Mujeres 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 Puedes contarles mi vida Puedes contarles mi vida Puedes contarles mi vida La borraría Aunque quisiera También así Borrar la mía Al conocerla Nunca creí Lo que decía Pobre de mí Porque al quererla Me malquería Soy malquerido Por la mujer Que yo más quiero Y esa mujer Vive conmigo Queriendo a otro He mantenido Cuerpo y alma En un infierno Soy malquerido Pero dejarla Por Dios no puedo Ay, qué agonía Pobre de mí Pobre de mí Ser malquerido Aún así De noche y día Vive conmigo Ay, qué agonía Pobre de mí Ser malquerido Aún así De noche y día Vive conmigo Vive conmigo Ay, qué agonía Llorando a mares Llorando a mares Voy preguntando A los cuatro vientos Pa' que me digan Pa' que me digan En dónde se haya Mi consentida Me es imposible Ya soportar Este sufrimiento Me estoy ahogando En la propia sangre De mi alma herida Yo no comprendo Por qué se fue Sin decirme nada Diosito santo Sabe muy bien Que sin ella muero Yo no la odio Ni la maldigo Porque la quiero Y yo la bendigo Con todo el alma Porque la adoro Ay, 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 ay ¿Qué voy a hacer? Si el corazón Me lo arrancó Lo que me duele más Es no saber Por qué razón Me abandonó Por mis canciones Ha de saber Que a Dios le pido Su perdón Que sea feliz Donde ella esté Aunque yo muera De dolor Yo no comprendo Por qué se fue Sin decirme nada Diosito santo Diosito santo Sabe muy bien Que sin ella muero Yo no la odio Ni la maldigo Porque la adoro Porque la adoro Porque la adoro Y yo la bendigo Que a Dios le pido Que sea feliz Donde ella esté Aunque yo muera De dolor A la orilla De una playa De una playa Una sombra Ando en busca Ando en busca De mi esposa Que hace tiempo La perdí Pues su esposa Ya está muerta Ya está muerta Eso mismo Yo lo vi Cuatro candeleros Cuatro candeleros Blancos La alumbraron Ella y Cásate Esposo querido Cásate No andes así La primer hija Que tengas Te pondrás Igual Que a mí Música De dos hijos Que quedaron Sácalos A divertir Háblales Cuando los nombres Pa' que te acuerdes Pa' que te acuerdes De mí Se secó La flor de mayo Se secó La flor de abril Son recuerdos De mi esposa Que dejó Antes De morir Una mañana de marzo En la central de Morelia Rompí el boleto Rompí el boleto A lo macho Que saqué Pa' la frontera No más de ver Tan precioso El cielo azul De mi tierra Después oí una campana Que estaba llamando Que estaba llamando a misa La catedral moreliana Joya tarasca y castiza Vio que una mujer rezaba Sin consuelo en su carita Sin consuelo en su carita Era mi Guare María Que por mí rezaba un credo Hasta lloró Hasta lloró de alegría Cuando le dije Me quedo En esta tierra divina Bajo su precioso cielo Me miraban sus ojitos Mi Guare creía un milagro Después nos fuimos solitos A dar una vuelta al lago Y cuando andaba en janicio Se me olvidó el otro lado Adiós lindo San Francisco Los Ángeles y Chicago Me quedo en el paraíso Que tanto había despreciado Al cabo no me hice rico Cuando anduve de mojado Bajo el cielo de Morelia Ninguno se ha muerto de hambre Aquí me quedo en mi tierra Muy cerquita de mi madre Y de mi Guare María Nunca vuelvo a separarme Cuando tú te mueras No te llevas nada Unas bellas flores También la mortaja Porque la pelona No respeta nada A pobres y a ricos Se los va llevando Entre carcajadas El rico avariento Que guarda el dinero Que guarda el dinero En cheques y acciones Joyas y terrenos Es bueno que afloje Que ayude a su hermano Pues nada se lleva Mientras muchos niños No han desayunado Cuando tú te mueras Cuando tú te mueras No darán campanas Te dirán responsos De tarde y mañana Y a los pocos días Te habrán olvidado Mientras se reparten Tiernos y parientes Lo que tú has dejado Cuando tú te mueras No te llevas nada Ni el novillo gordo Ni las finas joyas Solo la mortaja Esa seda que rebaja Tus procederes cristianos Obra fue de los gusanos Que labraron su mortaja También en la región baja La tuya han de devorar ¿De qué te puedes jactar? Ni en qué tus glorias consisten Si unos gusanos te visten Y otros te han de desnudar De algunos patrones Se queja el obrero Unos son muy malos Otros son muy buenos Menos gananciales Menos dividendos Pagando lo justo El justo salario Vivirían contentos Cuando tú te mueras Tocarán campanas Te dirán responsos De tarde y mañana Y a los pocos días Te habrán olvidado Mientras se reparten Tiernos y parientes Lo que tú has dejado Cuando tú te mueras No te llevas nada Ni el novillo gordo Ni las finas joyas Solo la mortaja No te llevas nada No te llevas nada En mi barrio Herido va también Mi pobre corazón Una gran pena Me atormenta Y me enloquece Porque no he conocido La verdad Ni comprensión Por todo el barrio Se conoce ya mi llanto Porque he llorado Porque he llorado yo Como loco sin parar Solo las copas Solo las copas Dan valor a mi existencia Y solamente muerto Se acaba mi llorar Lágrimas, lágrimas, lágrimas Lágrimas de mi barrio Son más tristes Son más tristes Que el dolor Mi corazón Y todos serán testigos Que he perdido La razón Mi pobre llanto Se regó por todo el barrio Y nunca comprendieron Mi pena Y mi dolor No tengo amigos Porque no son sinceros Solo Dios Si conoce La verdad Y el amor Una mujer Se fue de mi existencia Dejándome un recuerdo Que nunca olvidaré Otra jugó Otra jugó Con mis nobles sentimientos Por eso en este barrio Por siempre lloraré Lágrimas, lágrimas, lágrimas Lágrimas de mi barrio Son más tristes Que el dolor Mi corazón Mi corazón Y todos serán testigos Que he perdido La razón Que el dolor Yo nací Sin fortuna y sin nada Desafiando al destino de frente Hasta el más infeliz me humillaba Ignorándome toda la gente Y de pronto mi suerte ha cambiado Y de pronto me vi entre gran gente Vi esa gente fingirse dichosa Frente a un mundo vulgar y embustero Gente hipócrita, ruin, vanidosa Que de nada le sirve el dinero Que se muere lo mismo que el pobre Y su tumba es el mismo agujero Ahora voy por distintos caminos Voy siguiendo tan solo al destino Y entre pobres me siento dichoso Si es amando doy mi amor entero Con los pobres me quito el sombrero Y desprecio hasta el más poderoso Soy un cabal y sincero testigo He labrado mi propio destino Yo le tiendo la mano al amigo Pero al rico jamás me le hundió Yo nunca tuve el calor de un beso Mis pobres viejos trabajaban tanto Que nunca tuvieron tiempo para eso Y así crecí sin ignorar el llanto No fui a la escuela, yo aprendí de grande Para esas cosas no alcanzaba un pobre Las letras no entran cuando se tiene hambre Ni hay quien te dé la mano si eres pobre Por eso vuelvo a este pueblo viejo Donde la vida me trató tan mal Esta es mi gente que por nada dejo Aunque volviera yo a sufrir igual Soy cabal y sincero les digo He labrado mi propio destino Yo le tiendo la mano al amigo Pero al rico jamás me le hundió Perdón 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 Cuida de mi vida, perdón, si es que te he faltado, perdón, cariñito amado, ángel adorado. Dame tu perdón, jamás habrá quien separe, amor, de tu amor el mío. ¿Por qué? Si adorarte ansío, es que el amor mío pide tu perdón. Sí, tú sabes que te quiero con todo el corazón, con todo el corazón. Tú eres la esperanza, de mi única ilusión, de mi única ilusión. Es la dicha que se alcanza, con un poco de amor, que es todo lo que ansía. Májesto a quien ama, mi pobre corazón. En cofre de vulgar hipocresía, ante la gente oculto mi derrota. Pallazo con careta de alegría, pero tengo por dentro el alma rota. En la pista fatal de mi destino, una mala mujer cruzó el camino. Soy comparsa que juego con mi vida, pero siento que mi alma está perdida. Payaso, soy un triste payaso, que oculto mi fracaso, con risas y alegría, que me llenan de espanto. Payaso, soy un triste payaso, que en medio de la noche me pierdo en la penumbra, con mi risa y mi llanto. No puedo soportar mi careta, ante el mundo estoy riendo, y dentro de mi pecho, mi corazón sufriendo. Payaso, soy un triste payaso. Payaso, soy un triste payaso, que en medio de la noche me pierdo en la penumbra, con mi risa y mi llanto. Payaso, no puedo soportar mi careta, ante el mundo estoy riendo, y dentro de mi pecho, mi corazón sufriendo. Payaso, payaso, payaso. Payaso, payaso. Pien de tu vuelo, que así mis penas volando van. Aunque en el vuelo pierdas tus plumas En las espumas del ancho mar Cuando estés lejos en otros mares Y estos cantares no escuches ya Es porque el llanto hasta mis ojos Hasta mis ojos vino a asomar Y si algún día te sientes solo Entre las furias de un mandaval Vuelve Gaviotta Vuelve a tu nido Vuelve conmigo Regresa ya Regresa ya Y si algún día te sientes solo Entre las furias de un mandaval Vuelve Gaviotta Vuelve a tu nido Vuelve conmigo Vuelve conmigo Regresa ya Yo vi que entallaba un día Siete de copas Siete de copas ganaba Vuelve conmigo 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 Cuando dos almas se quieren, por más que se alejen, no se podrán nunca olvidar. Por eso cuando yo muera, cielito lindo, nunca me dejes de amar. Si ves el campo donde los muertos reposan ya, buscá mi tumba y ahí solita la encontrarás. Llévele flores, muchas gardenias y un rosal. Que sean violetas y no me olvides y nada más. Si ves el campo donde los muertos reposan ya, buscá mi tumba y ahí solita la encontrarás. Llévele flores, muchas gardenias y un rosal. Que sean violetas y no me olvides y nada más. Llévele flores, muchas gardenias y un rosal. Llévele flores, muchas gardenias y un rosal. Te vas a aquel mío, ya vas a partir. Dejando mi alma herida y un corazón no sufrir. Te vas y me dejas un inmenso dolor. Recuerdo inolvidable, me has quedado de tu amor. Pero hay cuánto cuentas, no me hallarás. Aquí. Irás a mi tumba, ahí rezarás por mí. Verás unas letras escritas ahí, con el nombre y la fecha, y el día en que fallecí. No. 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 ¡Suscríbete al canal!